Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, daros la bienvenida a este webinar de Coco, donde en el día tan importante como hoy, que es el día de la fotografía, hemos querido lanzar pues un pequeño webinar hablando de fotografía para visibilizar contextos olvidados. Vamos a tener la suerte de contar con cinco profesionales, pues cada uno la ha vivido de una forma diferente y eso es precisamente lo más bonito, que nos van a aportar un poquito su visión. Yo como alumno de la Escuela de Fotografía desde cero y como aficionado a la fotografía, se me cae la baba cuando los veo hablar, porque siempre me ha costado mucho coger una cámara, intentar transmitir una situación en un contexto olvidado a través de la cámara. Entonces yo creo que para todos nosotros va a ser un gran aprendizaje y por lo menos nos va a dar una pincelada de cómo han vivido ellos día a día esta labor. Entonces nada, como os he comentado, la temática va a ser cómo la fotografía puede hacer visible contextos que no tenemos presentes en nuestro día a día y que esconden crudas realidades como violación de derechos humanos y injusticias. Por supuesto, hablaremos de nuestro querido Madagascar, que nos ha unido a muchísimos. Hablaremos de Camboya, hablaremos de países de África, de Asia, pero también hablaremos de España. Hablaremos de contextos olvidados aquí al lado y cómo podemos transmitir esos contextos olvidados a través de simplemente lo que es pulsar un botón. Entonces nada, yo os quería presentar un poquito Agua de Coco, aunque me imagino que la mayoría que estáis aquí hasta casi lo conocéis mejor que yo, pero bueno, hablaros un poquito de la Fundación Agua de Coco, que sabéis que es de 94, lleva haciendo proyectos en Madagascar, en Camboya, en Brasil y trabaja sobre todo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social. Sabéis que siempre nos intentamos, yo siempre digo nos porque me siento parte de esa familia, nos intentamos centrar en mujer e infancia y siempre con la educación como motor de desarrollo. Solemos dividir un poquito en cuatro partes lo que hacemos. Hablamos de educación, por supuesto es nuestro pilar fundamental y aunque ese eje de actuación lo llevamos a todo el resto de ejes, en la educación todo el mundo ha oído hablar de la Escuela de los Zafiros, de la Escuela de las Salinas, seguramente nuestros fotógrafos los han vivido de primera mano. Hablamos de la salud, de la ayuda a la lucha contra la malnutrición, todo el proyecto que tenemos en Madagascar y en Camboya sobre ello. Hablamos también de un proyecto muy fuerte y un poquito más reciente, que hablamos de un proyecto ambiental con los manglares, con intentar recuperar y educar, como he hablado antes, la educación siempre está en todo lo que hacemos, educar sobre la importancia del medio ambiente en países como Madagascar, cuando para ellos inevitablemente lo primero es comer, llevar un plato de comida, pero por supuesto hay que intentar que el medio ambiente se vea el menos afectado posible. Y después, la última pata, y que es un poquito la última que llevamos desarrollando desde hace unos 10 años, es la educación para el desarrollo. Precisamente aquí estamos y es esta parte donde queremos intentar transmitir primero la realidad de los países donde trabajamos, llevarlas a donde nosotros tenemos mucho de la gente que nos apoya. Y precisamente aquí los fotógrafos son parte esencial de esa labor. Entonces por eso hemos organizado este webinar. Pues nada, no me voy a entrar en mucho más. Quiero presentaros a todos los ponientes que tenemos hoy con nosotros. Empezaremos con Ana Palacios, que es una periodista y fotógrafa documentalista especializada en derechos humanos, que ha colaborado con muchísimas ONGs, UNICEF, por supuesto Agua de Coco, Manos Unidas. Además, ha tenido unos trabajos muy premiados y la verdad es que lo mejor para disfrutar de su trabajo es entrar en su página web, que es ana-palacios.com, donde yo, por ejemplo, he visto unas fotos sobre el tema del albinismo en Tanzania, que son preciosas y que transmiten, bueno, muchas cosas. Y nada, os invito a que visitéis la página web. Después también hablamos de Benito Pajares, que yo creo que es uno de nuestros primeros juegos. Cuando Agua de Coco no era Agua de Coco, era la Casa de Coco. Cuando eran dos gatos, cuando José Luis estaba luchando ahí, Benito es el primero que cogió su mochila, metió sus cámaras dentro y se fue allí a ver lo que estaba haciendo ese pirado granadino veterinario que está allí en Madagascar. Y la verdad es que Benito desde siempre ha estado presente con nosotros y apoyándonos desde delante y desde detrás de ello. Entonces, Benito trabaja en la redacción del mundo de la Comunidad Valenciana y está implicado en numerosos trabajos documentales. Y tiene también un premio World Press en el año 2006 con una fotografía de Maratón de SAP, creo que es, una fotografía preciosa. Pero bueno, yo he empezado realmente, yo he conocido a Agua de Coco, yo mismo el primero, gracias a ese equipo de Valencia, como estaba Benito, toda esta gente que teníamos. Entonces, bueno, para mí también es algo, una persona muy importante y que me ha ayudado a conocer Agua de Coco. Y también a través de sus fotografías. También contamos con Juan Maza. Juan es nadador gráfico y antropólogo, con experiencia en 33 países a nivel en Europa, en Medio Oriente, en África y en Asia. Y ha trabajado para muchos canales, también nos estaba comentando antes como cámara, para France 2, para arte, para la televisión española. También contamos con Geray. Geray Menéndez es un fotógrafo especializado en fotografía publicitaria, de acción industrial y deportiva. Ahora mismo está compaginando su labor con la de fotoperiodista freelance, que empezó con un trabajo que realizó en Madagascar en 2015. Ha estado en Panamá, en Venezuela y en zonas de África central. También os aconsejo, por supuesto, visitar su página web, geraymenéndez.com, donde podéis ver varias fotos, como una premiada en la Copa del Mundo de Fotografía de 2016, también otra cámara de oro como fotógrafo europeo del año 2015 y premio Goya de Fotografía en 2013. Y por último tenemos al profe, que yo le llamo profe porque fue profe mío, José Ramón Navarro, que también es un fotógrafo especializado en fotografía y sobre todo en formación a fotógrafos. Ahí tiraremos un poquito de él, que nos explique cómo ve, un poquito qué podría aconsejar a gente joven que se quiera involucrar en esto. Desde el 2003 lleva impartiendo varios cursos de fotografía en la Escuela de Fotografía desde cero, en Gijón, y ha dado varias ponencias para la Asociación de Profesionales de Zaragoza y de León. Nominado a varios premios Goya y a premios Andalucía de Imagen. También os aconsejo visitar su página web, que es jrnavarrofotografi.com. Así que nada, seguimos con lo que ahora mismo teníamos, que es el concurso de fotografía. Más que Caleyes. Por cierto, dar las gracias al equipo de voluntariado de Agua de Coco de Asturias por el nombre, con ese debate que tuvimos, que comence hoy mismo con el motivo del Día Internacional de la Fotografía y que finalizará el 2 de septiembre. Os voy a explicar rápidamente, pero sabéis que a través de la página web de aguadecoco.org, a través del Facebook o a través del Instagram de Agua de Coco tenéis toda la información. Lo organiza la Fundación Agua de Coco en colaboración con la Escuela de Fotografía Fotografía desde Cero con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. Y lo más importante, el objetivo es visibilizar la realidad del contexto en el mundo rural en Asturias. Sus bondades, sus peculiaridades, los obstáculos o problemas a los que se ven abocados. Entonces, nada, os animo a que os conectéis tanto al Facebook, al Instagram, a la página web, miréis las bases y participéis porque creo que puede ser un evento bastante bonito en estos tiempos de pandemia que transmitamos, que intentemos transmitir ese contexto olvidado de las zonas rurales de Asturias. Y no me voy a enrollar más, voy a dar ya, dejar la palabra a Ana Palacio, Palacios, siempre se me olvidó de ese, perdona, Ana. Te dejo en tus manos para que nos cuentes un poquito tu experiencia. Muy bien, pues muchas gracias a ti por esta presentación, esta presentación tan detallada de todos, a Agua de Coco por aglutinarnos en este interés común de hacer de motor de cambio de alguna manera y encantada de estar aquí. Así que os voy a contar un poco más que mi experiencia, como quizá haya gente que nos esté viendo que no esté tan familiarizada con lo que sea documentar en contextos olvidados, he hecho aquí como una especie de desglose esquema con imágenes para que se pueda entender bien a lo que nos referimos y cuál es nuestra labor y la importancia que puede llegar a tener una imagen para cambiar de verdad las cosas ahí fuera. Voy a estar muy breve y creo que va a estar entretenido para así contar un poco lo que hacemos todos los que estamos más o menos de una manera o de otra en esta mesa. Bueno, pues yo quería enseñaros estas imágenes que seguramente muchos reconoceréis porque aunque no estéis vinculados al mundo de la fotografía o no sepáis siquiera quiénes son los autores en algún momento os habréis encontrado con esta imagen para hacer referencia en este caso a la guerra civil o a ver a la gran depresión americana después de 10 años y casi 100 fotógrafos retratando la depresión americana pues esta es como la foto más simbólica de esta mujer refugiada con sus hijos de Dorothea Lange esta foto de Eddie Adams de ahí lo diré de Vietnam Ana, perdona dos segunditos perdona no, simplemente salud centra un poquito se está viendo pero un poquito descentrado si puedes centrarlo perfecto pero se está viendo no te preocupes pero simplemente ya para rematarlo perdona Ana, puedes seguir pues nada eso que esta por ejemplo es la otra imagen que también todos tenemos no en nuestra memoria de haber visto en los libros de historia a lo mejor de Eddie Adams la ejecución en Saigón de un policía o un guerrillero del Vietcong pues eso esta es la inmolación de un monje budista que también bueno pues fue son parte de la historia y son símbolos una sola imagen pues en este caso habla de la protesta de la opresión de la religión budista por parte de los políticos en ese momento entonces pues imágenes como esta de James Natchway de Sudán que incluso él hizo el trabajo con Cruz Roja allí pues la hambruna de los años esto es de los años 70 si no me equivoco a ver que estoy tengo aquí las chuletas y no quiero equivocarme aquí en Somalia perdón en el 92 y pues bueno gracias a su trabajo que publicó en el New York Times pues la mayor operación que estaba haciendo Cruz Roja después de la segunda guerra mundial pues consiguió gracias a la publicación de él que fue un poco un acicate y un no un salto o sea saltó a la fue una comunicación pública y la audiencia del mundo entero se convulsionó con estas imágenes y y se salvaron según dicen el propio director del Cruz Roja en ese momento un millón y medio de personas gracias a las donaciones puntuales de ese momento y las ayudas en fin o sea las imágenes pueden suponer un impacto a muchas escalas ¿no? seguramente lo que cada uno aquí en nuestros rincones podamos hacer no serán todos estos premios Pulitzer ojalá ¿no? pero bueno ya tenemos un WordPress Photo en nuestras filas pero bueno en general pues estos son imágenes de una vez puntualmente y que no se repite tan fácilmente ¿no? y además muchas veces esas imágenes se convierten en icónicas a lo largo del tiempo ¿no? en ese momento ¿no? ¿qué tienen en común estas imágenes? es fotografía documental y lo que tienen es que son un testimonio un registro una prueba una huella ¿no? es un documento gráfico y lo que recoge es la realidad tal cual ¿no? observable y verificable esta fotografía documental fotoreporterismo fotoperiodismo ¿no? como lo queramos englobar en distintas bolsas de la fotografía documental es fiel a la realidad o sea no los que hacemos este tipo de fotografía no podemos permitirnos el lujo de alterar o modificar o intervenir en las imágenes ¿no? lo que está sucediendo tanto ni en el photoshop solo nivelar de luces etcétera pero no podemos alterar en la escena de lo que esté sucediendo para no para no bueno para ser para que de verdad sea testimonial y que y que sea fiel a la realidad y de esa manera sea veraz para el público que luego la comunicación y el mensaje lleguen correctamente y hay una clara intención del autor de no solo mostrar esa realidad sino de comunicar de comunicarla o sea no es una cosa artística que se quiera quedar luego en un cajón una cosa de creación personal que no tengas esa necesidad de difundir sino que sí que tiene una vocación de difusión pública y de esa manera o sea con esa intención de apelar a la conciencia de los que están viendo esas fotos o sea llamar llamar la atención y conmocionar o por lo menos hacer ver lo que está sucediendo en esas otras partes del mundo o al lado de la puerta de casa como decíais ahora decíamos ahora seguimos con imágenes que han sido han significado pues eso cambios ya os digo legislativos y a nivel de ONU pues estas ya son más recientes con el tema de las migraciones pues hizo que se abrieran las fronteras después de que esta foto diera la vuelta al mundo en 24 horas esto es pues un icono del 11S y todo lo que supuso o sea has puesto también no solo fotos sueltas sino también a veces son trabajos de larga duración como por ejemplo este trabajo de Dona Ferrante sobre la violencia de género o sea que también son no solo fotos únicas sino conjuntos de fotos que cuentan esa historia y que también suponen la publicación de esas fotografías ese cambio legislativo un cambio pues esto para hablar sobre el SIDA pues que no solo afectaba a los enfermos sino también dejaba a los familiares pues era un drama para toda la familia en fin pues de aquí por ejemplo incluso Benetton hizo una campaña con estas imágenes con el consentimiento de la familia siempre hay mucha mucho a favor y mucho en contra de publicaciones de imágenes tan explícitas y de dolor pero bueno eso hay medios que tienen esa política de sí publicar y otros que no prefieren no hacerlo pues bueno ¿qué es sensibilizar con imágenes? ¿cuál es la intención de todo esto? yo lo he dividido como en dos partes ¿no? el impacto tú ves estas imágenes y lo que te supone es un impacto o sea nos desalta emociones que pueden ser desde la rabia la tristeza la impotencia la indignación la compasión por supuesto la alegría o sentimientos positivos ante pues el drama el sufrimiento la violencia el hambre la guerra la sequía el maltrato animal injusticias de cualquier tipo ¿no? el dolor la soledad la enfermedad y es algo visceral es irracional porque no lo controlamos son emociones que se nos desatan al ver al recibir ese ese gol claramente asumiendo la realidad y que muchas veces no la conocemos por eso bueno nos sorprende ¿no? también muchas veces las imágenes que vemos por desconocidas y luego se da después de este impacto lo que se da es una consecuencia que es lo que llamamos sensibilización que es un paso posterior más elaborado y más consciente y proactivo donde la audiencia o el espectador tiene también toma parte ¿no? y esa esa sensibilización también yo he analizado y he llegado a la conclusión de que tiene también como varias fases y que cada cada espectador que ve imágenes que le impactan puede quedarse en el 1 en el 2 en el 3 ¿no? primero es querer ampliar el conocimiento la búsqueda ampliar el conocimiento que pasa la historia que hay detrás luego intentar comprender si la imagen tiene suficiente fuerza y ha calado suficiente en nosotros ¿no? o sea no somos fáciles ya tan impresionables porque estamos luego lo diremos inundados de imágenes constantemente pues si llegamos a esa segunda fase queremos entender lo que está sucediendo detrás de esa imagen la historia el contexto las causas quiénes son los protagonistas etcétera luego una vez más es un siguiente paso y si llegamos a él es esa empatía esa conexión con esos protagonistas es un es pensar que nos podría pasar a nosotros o a alguien cercano ¿no? y eso hace bueno que sientas el dolor o la o la emoción que tú que te esté transmitiendo esa fotografía como tuya y ya ahí estaríamos hablando en cualquiera de estos pasos estaríamos hablando de sensibilización que no es fácil llegar hasta la acción ¿no? que es el lujo el top lo más deseado es que la sensibilización llene a la acción es decir que te quieras involucrar activamente y tomar parte y que haya una intención de transformar esa realidad que estás viendo y que te contactes con esa ONG o que te hagas manifestaciones o que te dejes de comer azúcar ¿no? porque puede ser de muchos ámbitos o que la injusticia o que la salud o no sé puede mejorar la vida de un número concreto de beneficiarios de aparinar becar construir o sostenible una escuela o centro de salud una granja y luego cuando ya son campañas sensibilización a mayor escala pues se comenta esa presión para provocar cambios en la legislación señalar con la intención de alcanzar a gobiernos o a empresas por más y este es el objetivo de esta foto que es fundamental provocar respuestas y luego pues se da todo lo que llegará a girar desde la fotografía ¿no? por esta pues muchísimos artistas rápida posibles del abastamiento de las americanas pues bueno un montón de otros luego ella no me acuerdo el nombre bueno la protagonista vamos da conferencias es para bueno es también como un icono de la reconciliación de perdón y de bueno de la paz y tal entonces también ha sido ella misma como protagonista esa foto icono y voz de aquella injusticia que ella vivió en primera persona pues lo mismo con estas fotos de Nicaragua pues todo todo lo que se puede generar alrededor de una imagen convertirla en icono ¿no? para muchísimas causas a lo largo del tiempo luego también pues puede ser para movimientos ¿no? como el del Me Too o sea fotos que ya formen parte de propios movimientos de cambio pues estos son de los últimos como lo he estado ahí Lives Matter pues es el cambio climático bueno pues ¿qué pasa? que esto que suena tan bonito de que vamos a la relación no es tan sencillo porque no es como ah pues voy a echar unas fotos y con esto voy a cambiar el mundo ¿no? esto sería como lo ideal pero no es tan fácil ¿por qué? pues porque cuando no estamos hablando de actualidad sino que son temas de fondo que es lo que nos ocupa aquí estamos hablando de contextos olvidados con lo cual no son temas de primera página sino que son pues eso olvidadas o contextos de pobreza estructural etcétera pues ocupan siempre un segundo plano en los medios de comunicación que los pisa la actualidad y además los temas sociales suelen tener muy poco espacio en los medios de comunicación se lleva todo el pastel pues la moda la alfombra roja el deporte la salud ¿no? la gastronomía hablaba por ejemplo el New York Times de la importancia que le dan a la sección de gastronomía pues aquí cada uno destaca lo que el público le pide y los temas sociales suelen tener poco espacio también luchamos con esta inundación de imágenes que gracias gracias o por desgracia tenemos acceso cada minuto bueno y nuestras prioridades habla de esta pirámide además lo hizo mucha gracia que por encima por debajo del dormir está tener wifi y tener batería un poquito voz a los compañeros que tenemos al otro lado os iré lanzando a cada uno una pregunta y después ya abriré preguntas así un poco más generales intentaremos sacarnos los ojos o al revés no estar todos a favor de ello pero ahí yo quería empezar por Benito Benito un poquito que nos comentases cómo comenzaste y cómo te dedicaste al reporterismo gráfico una persona que tiene un trabajo entre comillas más o menos en el mundo en Valencia me lanzo a ello porque qué te surgió cómo fue tus principios bueno en primer lugar quiero felicitar a Ana por todo lo que nos ha contado muy interesante y gracias por tus palabras bueno yo antes de empezar a hacer este tipo de fotografía documentalista digamos o fotoperiodista yo empecé trabajando haciendo bodas bautizos y comuniones yo tenía una tienda y me dedicaba a esto pero bueno yo lo que yo quería hacer otra cosa yo era un un gran seguidor de Salgado de James Nassway y yo lo que quería era hacer eso entonces pues a partir de ahí como tenía posibilidades de viajar empecé a viajar y hacer mis propios reportajes y y de ahí pues surgió que en el año 96 97 más o menos en Valencia se creó la se creó una una delegación del mundo y yo pues bueno un día me acerqué con un par de reportajes que tenía uno era de Filipinas de una leprosería de una isla Curión se llama la isla y luego le llevé otro de de un volcán de Indonesia Kauai se llama entonces bueno la verdad que no Yo la idea era de que me lo publicasen, pero sinceramente no lo publicaron, pero me vino muy bien porque a los pocos días me llamaron, me llamó el director que cambió una plaza, que se quería trabajar y bueno, pues aquello me vino a mí de maravilla. Era en realidad lo que yo estaba buscando y lo que a mí me gustaba. Entonces empecé a trabajar en el mundo y a raíz de ahí, pues bueno, como en los primeros años era colaborador, pues bueno, tenía más tiempo y ya me podía elegir mis reportajes y bueno, empecé a viajar y a hacer reportajes de este tipo, documentalista, creé mi página web para subirlos porque mi meta ya estaba un poco cumplida con el trabajo que hacía en el mundo. Entonces yo no lo hacía ni por vender el reportaje a una agencia. Mi fin era subirla a mi página web y si podía hacer alguna exposición para sensibilizar de todo lo que veía yo por ahí, pues sería fantástico. Entonces a raíz de ahí, pues bueno, ya empecé a elegir, ya te digo, mis temas y con total libertad de hacer lo que yo quería y ya te digo, en el fin de, no tenía otra meta que bueno, pues poder sensibilizar con los trabajos que yo estaba haciendo. Porque mi, vamos, digamos, mi ego personal ya lo tenía el resuelto con mi trabajo diario del periódico. Y bueno, así empecé yo. Y esa primera, yo me acuerdo, de las primeras fotos que tuvimos realmente de trabajo infantil, las que utilizábamos en Nueva de Coco, la primera exposición que nos dejaste sobre trabajo infantil, como comentaba antes, esa ayuda para nosotros fue impresionante. No sabíamos cómo transmitir la realidad. Muchas veces José Luis nos decía, es que mira lo que está pasando y cómo transmitimos eso sin que sea una foto muy explícita. Entonces ahí, no sé, yo me acuerdo cómo fue esa experiencia allí en Madagascar con el trabajo infantil. Bueno, pues la verdad que fue bastante duro, ¿no? Porque Madagascar era uno de los sitios donde yo vi más explotación infantil, por aquel entonces, claro. Y la verdad es que lo pasé mal. Lo pasé mal, era tanto niño en la calle trabajando, bueno, los basureros, etcétera. Y fue impresionante, sinceramente. Pero bueno, yo cuando hago algo de esto y veo que alguien pone interés en ello y sirve para algo, pues bueno, verdaderamente te crees pagado con todo lo que has hecho y todo lo que has podido sufrir viendo estas cosas. Y vamos a ver, a seguir hablando con Juan, que se nos había cortado en ese momento. Estamos hablando de ese primer contacto con una población a la que quieres fotografiar. Nos estabas contando un poquito, pues eso, cuál es tu experiencia. Bueno, gracias Gerardo por la pregunta. Y bueno, como estábamos comentando, yo creo que a la hora de trabajar como fotógrafos con personas, lo primero que hay que pensar que estamos trabajando con personas y las personas que viven o que sufren situaciones de contextos olvidados normalmente tienen una situación psicológica o anímica que no suele ser buena, que incluso puede llegar a veces a niveles de dolor o incluso sufrimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros como elemento externo que nos introducimos en una comunidad y especialmente con una cámara, a veces podemos ser un elemento que tensiona, que genera tensión. Entonces, nuestra intención es todo lo contrario y deberíamos evitar eso. Aunque nosotros nos llevemos, lo que se diría genéricamente, o a lo mejor es muy frío decirlo, un producto después de nuestro trabajo, es importante que esa persona, gente, se sienta cómoda con nosotros e incluso el tiempo que estemos ahí les podamos ayudar de alguna manera, que les demos una energía positiva. Entonces, para que no haya esta tensión y haya esta confianza, hace falta entablar una relación con estas personas. Yo, para ello, normalmente lo que hago es que la primera vez que voy al espacio geográfico donde habitan o donde se encuentran, ya sea un barrio, bosque, playa, poblado, las primeras veces camino con la cámara en la mochila, no la saco y, bueno, intento sociabilizarme al máximo, ¿no? Hablar con el mayor número tipo de gente, con los diferentes actores y ver cómo la gente reacciona a mi presencia y si esta reacción empieza a ser positiva, pues bueno, empiezo a sacar la cámara poco a poco. Y normalmente, inicialmente, hago fotografías de paisajes y poco a poco ya me voy dirigiendo hacia las personas, ¿no? Cuando ya empiezo, creo que hay una situación confortable para empezar a fotografiar a gente, intento entablar conversaciones y me siento con ellos y al ratito, pues empiezo a preguntarles si les puedo echar una fotografía, si les importa, por qué estoy aquí y demás, ¿no? Este proceso, que yo creo que lo considero bastante importante, depende del contexto, puede llevar desde... Hay veces que llegas y a las dos horas estás totalmente integrado, el proceso de sensibilización que has intentado hacerse hacer rápido, pero hay veces que incluso puede tardar días o semanas, ¿no? Hay veces que requiere tiempo, ¿no? De obtener esta confianza y tiempo para explicarle por qué estás ahí, la intención que hay, que se sientan apoyados, que tu intención es dar visibilidad al problema que tienen y demás, ¿no? Luego, también es importante, creo que cuando trabajamos en contextos olvidados y estos se producen en los denominados países en desarrollo o países del tercer mundo, muchas veces hay que tener en cuenta que existe una autoridad en estas comunidades, no una autoridad como entendemos en Occidente, como puede ser un policía o la administración, si no muchas veces es el jefe del poblado o una autoridad espiritual. Es bastante importante tener, por decirlo de alguna manera, el beneplácito de esta persona para poder trabajar, ya que si esta persona no está de acuerdo, nadie va a querer que tú les puedas retratar. Y él también, si se entabla una buena relación, él o ella, con esta persona, él también puede ayudarte a realizar esa labor de sensibilización con la propia comunidad y también por motivos de seguridad, ¿no? Como hemos comentado, si él se niega o si él empieza a transmitir rumores que no son buenos respecto a tu presencia, pues nos puede afectar a nosotros también, ¿no? Esto sería un poco una manera de acercarse a este tipo de comunidades si fuésemos solos, pero luego también ahí se puede a uno acercarse a través de instituciones o de organizaciones. Hay veces que hay ONGs que trabajan en estas comunidades que ya han realizado una labor de sensibilización previa y si trabajas con ellas y accedes a ellas, a estas comunidades, pues facilita mucho la cosa, ¿no? Porque ya trabajas en tándem, ¿no? Esto también muchas veces es una opción, suele ser bastante buena, incluso muchas veces el tipo de organizaciones que dan un apoyo logístico que también te viene, suele venir muy bien, ¿no? Luego también hay una posible tercera vía también que es especialmente importante si estamos trabajando en un contexto en el que haya una violencia estructural muy marcada o estemos en una zona que hay un conflicto bélico y demás donde hay que mirar bastante nuestra propia seguridad. En este tipo de situaciones es interesante trabajar con un periodista local o que muchas veces en el gremio lo denominamos fixer, ¿no? Que es una persona que conoce esta comunidad, tiene contactos dentro y demás y nos ayuda a introducirnos, ¿no? Y como he comentado antes, nos ayuda a introducirnos por dos cosas. Para que no seamos un elemento de tensión, que yo creo es muy, muy, muy importante y muchas veces se ve como compañeros por una situación u otra sin querer genera más tensión que otra cosa, ¿no? Y nuestra intención no es esa, no es introducir más tensión en el ambiente y como hemos comentado también por motivos de seguridad, ¿no? Un poco también por finalizar esta manera de acercarnos a estas comunidades a mí me da la sensación, esto es una opinión bastante personal que yo creo que por desgracia como está evolucionando el mundo de las noticias y como está evolucionando nuestro gremio cada vez tenemos menos tiempo para acercarnos y hacer este proceso de cocina lenta, ¿no? De poco a poco entablar relaciones y demás debido a que las tarifas de los medios son cada vez más bajas al ser la tarifa de los medios más baja cada día que trabajas la tarifa es menor por lo tanto si quieres vivir de esta procesión es más complicado y luego también la propia rapidez que exigen los medios, ¿no? Que muchas veces es para hoy, para mañana, ¿no? Cuando muchas veces a lo mejor tienes que trabajar en una comunidad un mes o varias semanas, ¿no? Y no se te permite, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos es todo Es muy interesante el tiempo ¿Quién pudiese comprar tiempo? Pero es verdad que muchas veces es ese gran problema nos gustaría empaparte, estar ahí y me imagino que en vuestra profesión siempre eso es muy complicado como en todas, pero especialmente la de los periodistas o la de los reporteros gráficos Pues muchas gracias, muchas gracias, Juan Quería lanzar otra pregunta ahora para Geray Un poquito que nos cuentes qué dilemas te has encontrado a la hora de enfrentarte con nuevos proyectos Yo me acuerdo que creo que estuviste en Venezuela en Revueltas de Venezuela te fuiste de un país de España donde precisamente el conflicto venezolano está muy politizado Y me imagino que has tenido que tener bastantes dilemas a la hora de intentar transmitir una realidad desde allí que lo que tú querías era transmitir una realidad pero a gente aquí que la estaba recibiendo que estaba muy politizado Entonces, pues que nos cuentes un poquito tú esta experiencia o la que tú veas Bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a estar aquí Felicitar a todos los que ya habéis compartido vuestro quehacer y vuestro saber que es muy interesante, la verdad, escucharos y se aprende un montón Y bueno, respecto a lo que me comentas sobre qué dilemas te encuentras Bueno, yo creo que dilemas nos enfrentamos todos los días en esta profesión y sobre todo con el tema del reporterismo gráfico Yo por suerte o no por suerte pero bueno, mi modo de vida viene más enfocado hacia la foto publicitaria y cuando me enfrento a un trabajo documental lo hago más por curiosidad obviamente también con ánimo de intentar venderlo si es posible pero por un lado más por satisfacción propia y bueno, quién sabe si en el futuro se podría llegar a vivir de ello pero no es algo a lo que me haya lanzado al 100% No como en el caso, por ejemplo, de Ana y Juan y Benito, por supuesto, que también trabajó muchos años ahí al pie del cañón Entonces, bueno, la manera de enfrentarme a ello es un poco distinta dilemas, por ejemplo, logísticos cómo llegar a los sitios cómo localizar a una persona cuando no tienes, como bien decía Juan a nadie que te introduzca a la hora incluso de crear la historia que vas a fotografiar puedes ir con una idea pensando en, bueno, pues en este país hay cierta situación voy a hacer algo respecto a esto y luego te encuentras quizá con otras historias siempre tienes que estar un poco abierto entonces ese dilema también a la hora de acotar tu trabajo porque a veces puedes llegar a perderte un poco haciendo muchas cosas un poco dispersas entonces hay que tener siempre eso claro y luego también, por supuesto, dilemas morales cuando hablamos de ir a países no me gusta llamarlo el tercer mundo pero bueno, es lo que se me viene a la mente son realidades muy complicadas gente que tiene, pues como decíais, están en ámbitos de violencia estructural o de extrema pobreza, hambre y tú eres el blanquito que llega allí bien comido vas a hacer tu trabajo y si sale bien, pues lo vendes entonces, bueno, ese es un dilema al que te enfrentas y que al mismo tiempo te autorrespondes diciendo que obviamente lo que tú vas a hacer allí no es si no aprovecharte de ellos sino, como comentabais intentar aportar algo intentar que cambie algo al menos que alguien conozca la historia y sobre todo lo más importante que yo lo hago para conocerlo yo es algo que que tengo curiosidad y por eso agradezco siempre mucho a toda la gente que me que me acoge la verdad que siempre he tenido mucha suerte en ese aspecto de la acogida que he tenido en cualquier comunidad a la que me he introducido buenas experiencias por lo general entonces, bueno un poco quizás son esos los dilemas a los que me enfrento y luego hay una cosa que me choca mucho y creo que en Panamá fue donde más fuerte me pegó que es el la facilidad que nosotros tenemos para ir a un sitio y también para irnos mire un poco a lo que hablaba antes pero por ejemplo estuve haciendo un reportaje sobre las pandillas y me costó tres o cuatro días ir a a a uno de los barrios por mí mismo no no fui con nadie no tenía nadie que me introdujera y dije bueno venga me llamé a un Uber fui hasta allí y y me posé fui con mi cámara no sé si fue un acierto el primer día aparecer allí con el equipo pero bueno la verdad es que fui muy sincero les dije lo que quería hacer y y la persona con la que me encontré la primera tuve la suerte de que bueno no sé nos entendimos bastante bien conocí a la pandilla algunos de ellos y y me estuvieron allí contando sus historias y y la verdad es que es terrible que yo por ejemplo cuando me cansé de estar allí o consideré que ya lo tenía hecho me iba al apartamento otra vez con mi aire acondicionado al día siguiente volvía otra vez a una hora determinada la que había quedado volvía a estar allí con ellos y y así todos los días y y dices es que una historia por ejemplo que me que me contaba uno de ellos que me dejaban eh alucinado y es que están presos en ese propio eh en ese barrio o sea no pueden salir ni siquiera al barrio de al lado no pueden ir a un centro comercial porque los puede matar cualquiera de una pandilla eh contraria eh entonces ya no es que puedan salir de esa situación en la que están de pobreza o de depresión social sino que es que ni siquiera pueden salir de su propio barrio entonces eh yo creo que ese fue el donde donde más impacto tuvo por por esa realidad ¿no? porque es verdad que en Madagascar y en muchos sitios hay muchísima pobreza pero tienen otra otro tipo de libertad eh entonces bueno no sé si he contestado muy bien a la pregunta si si no no perfectamente y además has dejado otra otro par de ellas por ahí en el aire o que ha sido muy interesante si si pues nada ahora turno José Ramón eh es que hemos estado hablando mucho de viajar de fuera hemos hablado de África de Latinoamérica y es verdad que yo también con sacar una cámara en un país como Madagascar como Camboya oye entre comillas es fácil porque a la vuelta de la calle tienes esos contextos olvidados tienes pero hacerlo en España eh hacerlo al lado de tu casa es decir intentar transmitir una realidad eh que igual está a 20 kilómetros de tu casa a veces es más complicado porque parece o que no interesa o que o que la gente no ve que está sufriendo algo diferente a lo que entonces me gustaría un poquitito que me contes tu experiencia en tema de visibilizar dentro de España de realidades olvidadas muy buenas a todos gracias por invitarme a participar es sumamente interesante todo lo que contáis yo tengo menos experiencia saliendo fuera y sobre todo en situaciones de donde la gente tenga problemas con derechos humanos y demás eh pero sí que creo que como a todo el mundo nos llama mucho más la atención lo que es exótico lo que nos exagera una cultura extraña y yo creo que pasa lo mismo a la hora de fotografiar que nos nos llama más la atención también eso creo que también es interesante poder visibilizar personas contextos o situaciones que tenemos cerca y que a veces pues no les miramos no les prestamos atención no sé si estarán tan olvidados como aquellos que fotografiáis vosotros pero bueno creo que también se puede se puede hacer un trabajo interesante con lo que tenemos en el entorno aunque nos parezca menos exótico o menos atractivo yo también he ido fuera a hacer cosas atractivas como todos o sea que soy el primer pecador pero creo que también también he hecho alguna cosa por aquí cerca por ejemplo tenemos un tengo un caso de un reportaje en un centro de la gente y que son personas que viven aquí en lo que denominamos el primer mundo y donde todo está fantástico pero es una situación que tampoco se visibiliza mucho o por lo menos en los medios no suele salir a colación entonces me interesé un poquito por el tema y he estado trabajando allí haciendo fotos en este caso he sido un poco cobarde y he fotografiado solamente a los adultos que tienen allí a las personas adultas los niños no he podido no he podido con ellos me he enfrentado alguna vez a la situación que tienen y no he podido no me ha no me ha dado el el bueno ya sabéis al enfrentarte a algo directamente no no puedes con ello esto os pasa mucho a vosotros entonces me he quedado con los adultos y he estado trabajando con ellos con el personal que está allí tienes que contactar con ellos tienes que hacer más o menos toda la labor que contabais vosotros lo único que bueno están aquí cerca y el desplazamiento y todo todo lo que es la logística como decía pues es mucho más sencillo nosotros a los alumnos normalmente les contamos en estos cursos y nosotros y otros especialistas como podríais ser perfectamente vosotros los que participas en estos cursos que damos en la materia documental les contamos todo esto pero también les invitamos a que empiecen de una manera más sencilla quiero decir que no necesariamente hay que hacer el primer reportaje documental yéndose a Madagascar a África o al Congo podemos empezar por algo más cercano que creo que además es muy positivo para llevar ya cierto rodaje cuando se enfrenten a otra cosa si es que quieren dedicarse a eso entonces les decimos que en su entorno o personas que conozcan algo que les llame la situación siempre puede ser una buena historia para contar y que lo importante además a nivel fotográfico no es solo que la historia sea buena sino que la contemos bien para contarla bien pues todos lo sabéis tenemos que dar todos los pasos que habéis dicho previamente y después intentar fotografiar con tranquilidad como decía Juan sin prisa intentando profundizar en la historia intentando ver la manera de que una persona ajena a esa historia la conozca bien y se sensibilice como decía Ana es decir se ponga en el lugar de la persona que lo padece esa situación especial la que sea luego la parte del darle salida al reportaje pues vosotros lo tenéis más fácil entre comillas porque podéis acceder a los medios de comunicación quizás alguien que esté empezando un alumno de la escuela o alguien que se quiera meter en este tipo de fotografía tenga más difícil acceder a un medio y que lo publiquen o quizás el medio como bien decíais antes también no considere la historia interesante para darle publicidad pero luego les decimos que bueno pues a través de un blog a través de las redes sociales a través de Instagram se puede dar a conocer la historia se puede hacer una exposición se puede montar de una manera sencilla incluso un libro en autoedición y bueno es una manera también de empezar a rodarse en este modo documental bueno ya veis que me he puesto un poco en la posición de profe pero es la que me toca en este caso perfecto perfecto sí sí mira una de las preguntas que te iba a hacer después era qué consejos darías a los jóvenes pues yo creo que todos todos ahí hemos visto esa grandeza oye me cojo la cámara me voy a un Madagascar pero es verdad que yo que ahora mismo estoy en un pueblo que veo a la gente que tiene que cuidar las vacas levantarse todos los días a las 5 de la mañana que no tienen vacaciones porque pues son contextos que también hay que la historia rural precisamente de lo que va este concurso fotográfico que tenemos pues a veces hasta yo para mí me costaría más transmitirlo porque como ya para mí es casi algo normal transmitir que eso es un contexto olvidado pues igual me costaría un poquito más pues nada ahora a cada uno de vosotros os quería un poquito preguntar pues esa anécdota que tenéis Juan antes nos habló de los famosos pantalones cortos en Indonesia creo que era pues esa pequeña anécdota que habéis tenido o esa imagen que tuvisteis en la cámara y que decidisteis no transmitir no darle la luz porque era demasiado explícita es decir esa esa pequeña oye vamos a dar un poco de rosa hay un poquito de cosa vamos a esa imagen que no habéis utilizado o ese contexto o ese momento que habéis tenido por problemático por diferencias culturales así que nada os voy dando la palabra uno por uno si quieres Ana empezar tú que te tenemos ahí Ana no sé si estará ahí sí sí que tengo que activar el micro perfecto que digo a ver si no me toca la primera porque no estoy preparada para esta respuesta pues a ver es que claro son tampoco son tantos pero 10 años en países donde no tiene nada que ver nada de lo que haces contigo pues constantemente millones de cosas pero estoy tratando de ponerlo gracioso te voy a lanzar otra pregunta como mujer que hayas que hay un día y hayas pensado pues mira en este contexto si hubieras sido hombre las cosas hubieran sido más fáciles pues bueno me imagino no 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 así o sea no he tenido grandes problemas porque yo no hago conflicto seguramente si yo hiciera primera línea de guerra o yo hago post conflicto construcción de paz el aftermath es de que lo llaman ¿no? entonces son países que están estabais hablando antes de tercer mundo y me gusta más llamarlo países empobrecidos o en vías de desarrollo y entonces no me he encontrado en situaciones tan críticas quizás y más por ser blanca que por ser mujer aunque también y luego también he llegado a la conclusión de que es que no he estado en muchos países musulmanes donde otras compañeras sí han tenido más problemas sin embargo le veo muchas ventajas a ser mujer cuando haces estos viajes porque te ven más frágil les dan esta que va a hacer o sea te ven menos amenaza y luego también tienes acceso al entorno de las mujeres que a mí me interesa mucho donde se cuecen muchas cosas en el que los hombres no tienen acceso ¿no? entonces yo la verdad no para este tipo de profesión y los países o sea este tipo de trabajo que yo hago concreto que te digo que es de construcción de paz que no es estar con un chaleco bomb chaleco antibalas ¿sabes? al lado de ¿no? de la primera línea no me ha supuesto ningún problema por ser mujer la verdad perfecto perfecto Benito ¿qué nos puedes contar un poquito esa anécdota o algo que hayas anécdota curiosa? bueno la verdad anécdotas muchas pero sí tipo curioso de algo que me haya ocurrido y no haya querido publicarlo la verdad que no pero sí anécdotas muchas a lo largo de tantos viajes como hemos hecho yo os podía contar una especie de aventura que tuvimos un compañero mío y yo que fue cruzar el desierto de Teneré en un camión con con 80 o 100 inmigrantes arriba entonces nosotros íbamos a íbamos buscando un un oasis que había en en pleno desierto una ciudad de se llamaba Vilma de donde salían las caravanas con la sal y bueno al tratar de de llegar allí pues era bastante difícil porque había que ir en un todoterreno alquilado con con guía con chofer y aparte llevar otro otro coche detrás por si se avería claro en el desierto un coche solo es bastante peligroso entonces bueno decidimos que no que no lo podíamos hacer porque nos nos suponía mucho dinero y alguien nos dijo pues que que había unos unos camiones que transportaban mercancía y que a veces llevaban llevaban gente bueno nosotros nos fuimos a a las cocheras y y compramos un billete nos dijeron que sí que podíamos ir compramos el billete pero claro al día siguiente cuando fuimos allí empezamos a ver gente 80 90 yo que sé la gente que había y dijimos pero bueno pero todos vamos a ir aquí en el camión sí sí vais a ir arriba nosotros pensábamos que íbamos en la cabina y y bueno empezamos el viaje y y la gente nos miraba bastante recelosa claro dos blancos en un aquello la mayoría eran inmigrantes que iban a Libia que no lo sabíamos nosotros aquello no lo encontramos y y bueno era una cosa curiosa como nos miraban y no nos atrevíamos ni a sacar la cámara por si acaso porque la gente pensaba mal de nosotros nos decían dos blancos normalmente los blancos van en 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 todo terreno y estos que vienen con nosotros ¿por qué? ¿qué serán? que bueno era una una especie de desconfianza que 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 hasta el segundo día pues no no intentamos sacar la la cámara ya cuando cogieron un poquito de confianza ya nos trataban mejor incluso no eh y cuando pasíamos paradas a pleno sol pues la única sombra que había era debajo del camión ya nos dejaban pasar y nos hacían sitio y bueno la verdad es que fue un viaje muy curioso por por bueno anecdótico muy bien muy bien perfecto Juan te toca ahí va que desenchufo el el micrófono y bueno imágenes con las que 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 llegaba a tener en la cámara y he decidido no no mandársela al cliente o o a la empresa con la que estás trabajando eh siempre tengo una marcada en el 2015 2016 tuve la oportunidad de de cubrir la denominada crisis de refugiados que pasó en Europa esta ola que que hubo de gente de Siria Afganistán Oriente Medio hacia hacia la Unión Europea y estuve estuve un mes en Idomeni Idomeni era un campo de refugiados que estaba entre la en la frontera entre Grecia y Macedonia y por las noches pues solíamos con compañeros pues dabas paseos un poco pues a fotografiar o a ver un poco a hablar con la gente y demás ¿no? entonces las diferentes ONG y organizaciones construyeron tiendas muy grandes en las que caben deben de caber 100 personas o algo así y bueno entramos en una y cuando entramos eh había una pelea a navajazo limpio y navajazo de pues bueno un nivel de violencia bastante elevado y esto es debido a que en este en el propio Idomeni pues están conviviendo kurdos con con gente de Siria que está en contra del Kurdistán con afganos hay diferentes comunidades que que tienen una serie de conflictos bastante fuertes entre ellos y de repente en una situación extrema están en un en un desamparados en medio del campo entonces claro hay tensión y esta tensión pues la vimos a través de de una una pequeña batalla acampal y con arma blanca ¿no? entonces bueno pues yo en esta época estaba grabando vídeo eh yo todo esto lo grabé y antes de mandarlo pensé bueno hay que tener en cuenta el contexto en el contexto en España esto bueno también hay un aquí también hay un poco una concepción ideológica respecto a esta decisión estamos en en el 2015 2016 la extrema derecha en España está subiendo especialmente en en Europa perdona especialmente en Alemania y de como antes comentaba Ana el tema del agua en la botella tú lanzas imágenes y luego no sabes qué se van a hacer con ellas ¿no? entonces como eran imágenes de una violencia bastante implícita entre ellos a las que yo no tenía capacidad para controlarlas ni darlas el contexto suficiente como a mí me gustaría yo decidí decidiendo enviarlas sabiendo que eran imágenes para un editor pues pues perfectas y principalmente fue por eso porque sabía que esas imágenes yo iba a perder el control de ellas y y era consciente que ese navajazo pues iba a estar por Twitter diciendo con perdón ya están aquí los putos árabes pelean a navajazos van a hacer lo mismo aquí y demás y bueno yo ahí tomé esa decisión personal de que esas imágenes se quedan en mi cámara y están en mi disco duro y de y de ahí no sale muy interesante es que muy interesante sí Geray te toca bueno yo no no he tenido nunca ningún caso de ninguna imagen que que tuviera que que no mostrar sí que es verdad que hay momentos en los que quizá no te apetece sacar la cámara por porque crees que en realidad no va a aportar nada o sea puedes ver alguna situación que ves terrible no no informativa sino de otro tipo y bueno pues simplemente no lo haces pero quería contar una una historia la segunda vez que fui a Venezuela ese viaje estuvo un poco gafado desde el inicio porque me olvidé el pasaporte en casa cuando me iba a subir al autobús los profesionales los profesionales no me pude subir al autobús tuvimos que alcanzar el alza en León o sea lo tuvimos que adelantar por la autopista yo después de haber cogido el pasaporte cuando estaba a punto de despegar de Madrid me di cuenta de que no llevaba el ordenador portátil eso ya no tuvo arreglo o sea me fui a Venezuela sin ordenador portátil y solo llevaba las tarjetas que tenía luego fue allí una odisea de la leche intentando descargar las imágenes a un ordenador era también imposible no podía conectar parece muy sencillo pero fue imposible en Venezuela entonces me tenía que apañar con las tarjetas que llevaba tampoco pude comprar tarjetas allí de gran capacidad fue todo como una cosa detrás de otra tenía que andar borrando imágenes y hubo un momento cuando llevaba allí ya como casi tres semanas la primera vez que estuve en Venezuela había mucho mucho jaleo fue cuando estallaron todas las revueltas pero cuando volví otra vez tres meses más tarde estaba todo mucho más tranquilo había alguna escaramuza pero no había ya estaba todo hecho como quien dice en ese sentido más de acción entonces me fui a la a la frontera con Colombia a ver si bueno ya podía hacer algo me dijo un colega tengo allí familia vete para allá y demás me habían metido siempre mucho miedo con el SEBIN que es el servicio de inteligencia bolivariano en plan estos son los chungos o sea con estos aléjate porque entonces claro yo iba con mis tarjetas encima con todas las fotos que llevaba haciendo durante todos esos días algunas claro las iba dejando pero no podía siempre tener tarjetas vacías porque no entonces me llevaba la que menos me comprometiera yo pensaba y entonces me fui con los colegas de allí y me dijeron que me iban a enseñar varios sitios yo no sabía muy bien a donde me iban a llevar y estuve allí tres días pero o sea en plan que me quise ir de allí volando porque pasé varias veces incluso pasé miedo tuve que borrar fotos de una tarjeta porque me obligaron llegué a un sitio donde había extraperlo de gas llegabas allí tenías que comprar el gas a otra gente que lo revendía no podías comprarlo directamente al que lo vendía sino que había allí como una mafia afuera igual había como 40 o 50 personas revendiendo el gas y entonces paramos allí y yo desde lejos había hecho alguna foto y se acercaron unos cuantos ya debían de haberles dado el aviso y viene una señora así de bastante edad y me dice ¿por qué estás haciendo fotos? borra ahora mismo esas fotos y yo pero si yo no he hecho ninguna foto dice que sí que te hemos visto estabas allí no sé qué se empezaron a remolinar así la gente alrededor y digo yo claro yo tampoco la gente que llevaba allí no sabía si iba a peligrar por eso digo en Venezuela o en Centroamérica la gente se mata casi más que incluso en una guerra y me entró un poco ahí el agobio bueno borré esas fotos hubo ahí una discusión entre la gente que iba en el coche y los que estaban afuera y nos salimos de allí pitando pero es que después de eso en medio de la autopista había un control del Sevin y yo intenté guardar todas las cosas debajo del asiento pero el conductor se empezó a poner súper nervioso diciendo como que nos iban a pillar y yo claro yo ya como dado perdido y me y el tío voy a dar la vuelta aquí en medio de la autopista y el hijo detrás que no des la vuelta y a todo esto nos íbamos llegando cada vez más al control y entonces yo ya en el control claro yo estaba bueno estábamos todos súper nerviosos y y nada nos miraron hacia adentro y dijeron que tiráramos entonces ya después de eso que se fue el último día yo dije yo me voy a comprar un avión y voy a volver a Caracas que que está la cosa muy complicada aquí y la verdad es que estás un poco aislado son zonas que no tienes demasiada comunicación era una de las primeras veces también que estaba que estaba por ahí y y dije no merece la pena que no había que jugar la vida no no sé si fue tan grave o no pero yo lo viví en ese momento y dije hostia no es una guerra pero es que hay momentos complicados también sí sí yo la verdad es que América Latina es una locura yo estoy en muchos países pero yo creo que donde más inseguro me he sentido ha sido por ejemplo en Río de Janeiro en países es decir no es que en cualquier momento le da a uno de aquí al lado la venada y te saca el cuchillo y ya está que no vale nada la vida no no está claro está claro muchas veces en los países africanos que hablamos antes vale mucho más la vida que en estos países pues nada José Ramón un asturiano te ha sacado una baja o porque aquí también somos chungos no os penséis que ya me habéis dejado complicado el tema de la anécdota aquí local es más difícil yo estaba haciendo en el 2014 un trabajo sobre el teatro Jovellanos de aquí en Gijón ocho meses que es otro tipo de trabajo documental luego se publicó un libro y claro he topezado con 46 compañías de todo tipo desde baile pasando por músicos coros etcétera y me han permitido estar con ellos en los ensayos en los camerinos bueno ha sido un trabajo muy interesante de hecho tanto es así y tanto me ha gustado que estoy ahora con la segunda parte bueno estoy intentando porque estamos parados con el COVID pero bueno intentaremos retomar y cosas como que por ejemplo una bailarina o un bailarín son por supuesto las cosas más estéticas que se puedan fotografiar luego te encuentras con que las bailarinas por ejemplo no te dejan sacar los pies en las fotos todas te avisan aunque sean ruso y no las entiendas te avisan de que no los pies no porque tienen unos tiempos muy feos entonces no se les puede sacar los pies son cosas un poco peculiares o tropezarte antes de que lleguen a la actuación a los tricicle yo siempre he sido fan de ellos y me encanta me río muchísimo con esta gente y encontrártelos que te los van presentando según van entrando y parecen banqueros pero de los feos súper serios los tíos digo esta gente ¿quiénes son? son los dobles no pueden ser estos claro son muy serios luego ya evidentemente cuando salen al escenario son otra cosa ese tipo de anécdotas también ha ocurrido mucho pero bueno por sacarme un poco de aquí cuando estuve en el 2016 haciendo un reportaje sobre el palio que es una carrera que hay en Siena que os sonará a todos y bueno tanto a la semana montando un revuelo muy grande eso es un tema muy interesante muy fotografiable a todos los niveles cuando estábamos ya en plena tensión y iba a empezar la carrera estás ahí en el foso donde nos había tocado con el resto de compañeros de prensa porque se acredita para el día de la carrera el resto de la semana no tanto pero para el día de la carrera se acredita mucha gente unos 40 fotoperiodistas entonces estás ahí en tu foso donde te ha tocado compartiendo con 6 o 7 todos pendientes de lo que va a suceder y de repente se monta un revuelo entre los compañeros de la prensa internacional se giran todos hacia una ventana de aquellas de los palacios y empiezan a sacar fotos como locos digo ¿qué narices pasará ahí? yo como no he llevado del objetivo porque no era mi intención estaba haciendo otro tipo de cosas pues no llegaba a ver qué narices pasaban en aquel balcón y entonces empiezan a enseñarme nuestros compañeros de la prensa internacional empiezan a enseñar las fotos en la cámara para preguntarme si el que salía en la foto era nuestro querido rey emérito porque ellos no lo tenían y por si era noticiable entonces de repente saltó ahí la noticia que no fue tal porque evidentemente estaba en una compañía bastante bastante estandarizada y entonces no fue noticia pero de repente estás descubriendo una cosa y aparece otra es el mundillo de la prensa igual la otra desgraciadamente la otra noticia tenía más daba más rentabilidad que la que estabais fotografiando seguro hubiera tenido más tirón madre mía bueno pues nada chicos y chicas nada se nos hace un poco tarde ya así que os quería dar las gracias a los cinco a Ana a Juan a Geray a José Ramón a Benito por a pesar de los problemas técnicos hemos pasado hemos pasado un muy buen rato por lo menos entre nosotros nosotros cinco nos dos seis ya estamos a tope yo creo que también el resto de gente que lo vea a posteriori lo va a disfrutar quería agradeceros a los cinco quería agradecer por supuesto a la escuela de fotografía desde cero que está que está en Gijón y al ayuntamiento de Gijón que son quien quien apoyas estas iniciativas recordaros a todos que tenemos abierto desde hoy el concurso que se llama más que calellas que podéis encontrar toda la información a través de del facebook de agua de coco a través de la página web y a través del instagram todas las bases animaros a participar y a retratar después de estas charlas espero que os haya ayudado un poquito para daros ideas de que podemos retratar deciros también que este año el calendario de agua de coco vendrá acompañado de una selección de fotografías de los fotógrafos que nos acompañan así que bueno vamos a disfrutar de ellas muchas gracias una vez más y nada nos vemos en la próxima y disfrutaremos de las fotografías que compartéis a través de instagram un placer un abrazo muy fuerte hasta luego gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos y gracias a todos